bienvenidos a mi canal cuponeando fácil para las personas nuevas mi nombre es tina bienvenidas sean todas las personas a este su canal el día de hoy les voy a compartir el plan de compras para la tienda cvs estas ofertas comenzarán marzo 31 y se terminarán abril 6 en este vídeo les voy a compartir las ofertas para la cash card yo les voy a dar cinco opciones pero recuerden que esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta así que vamos a comenzar con la primera opción que sería de los pantene que estarán a 3 x 12 los tampax 2 x 8 y el detergente tight de 37 a 50 onzas 5 con 94 y la oferta es compra 30 y recibe 10 dólares en una cash card para esta oferta vamos a comprar 3 pantene serían 12 dólares vamos a comprar 2 tampax serían 8 dólares y 2 detergente tight serían 11 con 88 en los dos sumando todos estos productos se nos hace un total de 31 con 88 vamos a descontar un cupón de 5 dólares en la compra de 3 pantene estos cupones estarán llegando en los libros del png marzo 31 así que después de este cupón les quedarían 26 con 88 descontamos 3 dólares en la compra de 2 tampax este cupón también estará llegando en los libros del png marzo 31 así que después de este cupón les quedarían 23 con 88 descontamos por último 4 dólares de dos cupones de dos dólares cada uno para el detergente tight uno de la aplicación de cbs y otro el png marzo 31 así que después de todos los cupones su total a pagar sería 19 con 88 eso es lo que ustedes pagan reciben 10 dólares en una cash card quedándoles en 9 dólares con 88 centavos por los siete productos a un dólar con 41 cada uno y el límite de esta oferta es una vez por tarjeta pasamos a la siguiente opción que es la número 2 y para esta oferta estaremos comprando el detergente tight de 37 a 50 onzas que estará a 5 con 94 y el jabón de trastes don que estará a 99 centavos y la oferta es compra 30 y recibe 10 dólares en una cash card para esta oferta vamos a comprar 5 detergente tight serían 29 dólares con 70 centavos vamos a comprar un jabón de trastes don serían 99 centavos sumando estos 6 productos se nos hace un total de 30 con 69 vamos a descontar 10 dólares de 5 cupones de 2 dólares cada uno estos cupones estarán llegando en los libros del png marzo 31 recuerden que estos cupones tienen límite de un cupón por día así que ustedes pueden hacer varias transacciones tienen toda una semana para hacer varias transacciones si es que quieren comprar estos productos también tenemos tendremos un cupón en la aplicación de cv es para el detergente tight así que descontamos esos 10 dólares de 5 cupones de 2 dólares cada uno y nos quedaría en 20 con 69 su total a pagar reciben 10 dólares en una cash card quedando en 10 con 69 por los 5 detergentes a 2 dólares con 13 cada uno y se llevan el jabón de trastes don completamente gratis así que es decisión de ustedes tienen toda una semana para poder comprar estos detergentes comprando uno cada día para no romper la regla de los cupones y el límite de esta oferta es una vez por tarjeta pasamos a la siguiente oferta que serían los pañales pampers que estarán a 9 con 99 los johnson estarán compra uno el otro mitad de precio y el jabón de trastes don que estarán 99 centavos y la oferta es compra 30 y recibe 10 dólares en una cash card para esta oferta vamos a comprar dos paquetes de pañales pampers serían 19 con 98 en los dos dos johnson vamos a pagar uno a 5 con 99 precio regular y el otro 2 con 99 mitad de precio y también vamos a comprar un jaboncito don serían 99 centavos sumando estos cinco productos se nos hace un total de 29 dólares con 95 centavos vamos a descontar un cupón de 3 dólares en la compra de dos paquetes de pañales pampers estos cupones nos estarán llegando en los libros del png marzo 31 así que después de este cupón les quedaría en 26 con 95 descontamos 4 dólares de dos cupones de dos dólares cada uno para los productos johnson uno de la aplicación de cbs y el otro nos estará llegando en los libros del smart source marzo 31 así que después de los cupones su total a pagar serían 22 dólares con 95 centavos eso es lo que ustedes pagan reciben 10 dólares en una cash card quedándoles en 12 con 95 por los cuatro productos a 3 con 23 cada uno y se llevan el jaboncito don completamente gratis y el límite de esta oferta es una vez por tarjeta pasamos a la siguiente oferta que es la opción número 4 y para esta oferta estaremos comprando los pantene que estarán a 3 por 12 y los johnson que estarán compra uno y el otro a mitad de precio y en la compra de 30 recibe 10 dólares en una cash card para esta oferta vamos a comprar tres pantenes serían 12 dólares vamos a comprar cuatro productos johnson vamos a pagar 2 a 5 con 99 precio regular y pagamos los otros dos a 2 con 99 mitad de precio sumando todos estos productos se nos hace un total de 29 dólares con 96 centavos vamos a descontar un cupón de 5 dólares en la compra de tres pantene estos cupones estarán llegando png marzo 31 así que después de este cupón les quedaría en 24 con 96 descontamos 8 dólares de cuatro cupones de dos dólares cada uno para los johnson estos cupones estarán llegando smart source marzo 31 también en la aplicación de cbs tenemos ese cupón para los johnson y también estuvieron disponibles para imprimir cupones para johnson así que después de todos los cupones su total a pagar serían 16 dólares con 96 centavos eso es lo que ustedes pagan reciben 10 dólares en una cash card quedándoles en 6 con 96 por los siete productos a 99 centavos cada uno que es muy buen precio pasamos a la siguiente oferta que es la opción número 5 y para esta oferta estaremos comprando las toallas always que estarán a 2 por 8 el detergente tight de 37 50 onzas que estará a 5 con 94 y los productos johnson que estarán compra uno y el otro mitad de precio y la oferta es compra 30 y recibe 10 dólares en una cash card para esta oferta vamos a comprar 2 always serían 8 dólares vamos a comprar un detergente tight serían 5 con 94 vamos a comprar cuatro productos johnson vamos a pagar 2 a 5 con 99 precio regular y vamos a pagar los otros 2 a 2 con 99 mitad de precio sumando todos estos productos se nos hace un total de 31 dólares con 90 centavos vamos a descontar un cupón de 3 dólares en la compra de 2 always estos cupones estarán llegando en los libros del png marzo 31 así que después de este cupón les quedarían 28 dólares con 90 centavos descontamos 2 dólares de un cupón para el detergente tight estos cupones estarán llegando png marzo 31 así que después de este cupón les quedarían 26 con 90 descontamos 8 dólares de 4 cupones de 2 dólares cada cada uno en la aplicación de cbs tenemos un cupón para los johnson así que pueden utilizar ese y también en los libros del smart source marzo 31 nos estarán llegando cupones para los johnson así que después de todos los cupones su total a pagar sería 18 dólares con 90 centavos eso es lo que ustedes pagan reciben 10 dólares en una cash card quedándoles en 8 dólares con 90 centavos por los 7 productos a un dólar con 27 cada uno que es un excelente precio para estos productos y pues aquí les comparto este plan de compras espero les sirva de ayuda déjenme saber en los comentarios cuál opción les gustó más cuál piensan realizar dependiendo los cupones que ustedes tengan de la máquina roja muy importante recuerden si tienen cupones para baby care cupones para pañales o cupones para productos femeninos no se les olvide agregarlos a su cuenta y les quedará muchísimo mejor el precio y pues ya nada más me queda despedirme de ustedes muchísimas gracias por mirar este vídeo les deseo que pasen un lindo día que tengan buenísimas compras esta semana que viene y nos vemos hasta la próxima bye y